Y mi cés de cabreo aumentando, aumentando... ¡Mierda! ¡Otra vez no! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Me cago en...! ¡Joder! ¡Me cago en todo! ¡Pero venga, tío! ¡Mierda! 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 ¿Qué tal estáis, compañeros? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de este canal Y como siempre, ya es rutina Vamos a jugar a Ori, grandísimo Ori Ori, que bien te me da Y continuamos por donde lo dejamos en el capítulo anterior ¿Y qué sucedió en el capítulo anterior, Payball? En el capítulo anterior sucedió que... Llegamos a las ruinas desoladas Y nos vimos abrumados por tanta cantidad de desesperación Tanta muerte Que decidimos no seguir jugando a este juego Hasta haberlo asimilado Es broma El caso es que estábamos jugando tan tranquilamente Lo que pasa es que nos encontramos con una especie de esfera Que podía cambiar la gravedad Vale, eso la verdad es que me rayó mucho Porque aparte de cambiar la gravedad También modificaba los controles Y necesitaba ser asumido por mi cerebro Pero bueno, ya está Ya está asumido Así es que podemos continuar tranquilamente Con esta nueva sección En la cual Empezamos ahora ¿Preparados? Bueno, digo preparados Pero yo llevo un rato jugando Ahí es como una cosa extraña Madre mía, menos mal Me ha salvado la vida llevar equipada la esfera Uff, a ver Guardado Hemos guardado Perfecto Podemos continuar Y supongo que será continuar Por la parte de arriba Cogemos la esfera Para que cambie la gravedad Más o menos Ya le estoy pillando el truquillo A esto Poco a poco Vamos ya, vamos ya Mira, aquí llega Ori Llega Ori Partiéndolo Me cago en todo Me caigo para un lado Me caigo para otro Pero vamos Elige A ver, a ver, a ver A ver, maldita rana Maldito rano Como te odio Aunque odio más a las verdes Las que lanzan es putos verdes Las odio más Y bueno Esto Esto huele a una de las últimas pantallas Sí Ah, lo bueno Lo siento en el ambiente Y bueno Vamos a ver Cómo se me da esto Vamos a lanzarnos al vacío Esto lo que hace Es invertir la gravedad Ya hemos cogido uno de ellos Toma ya Toma ya, eh Y aquí no hace falta Ah Toma Toma Y casi morimos En el intento Vale Vale Eso no tiene fin O sea que Vale Después de haber muerto Un par de veces Creo que ya he descubierto Lo que hay que hacer Hay que volver aquí Y saltar Como si la gravedad Nos atrajera ¡Pum! Perfecto Uy, uy, uy Casi, casi Me la piño otra vez Madre mía Este juego Es muy peligroso No recomendado Para mayores de 8 años Los puzzles Pueden hacer Que tu cerebro hierba A ver A ver A ver A ver Ante todo Ante todo Paciencia Os pido paciencia Pequeños No queremos morir a la primera Que ya he muerto muchas veces En esta ruina Me cago en Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Desde aquí te puedo dar Sin problemas Uy, que bien Uf, uf, uf Como me molaría Tener una esfera De estas en casa De hecho me recuerda mucho Al Gravity Rush Fogazo por cierto De PS Vita Que deberíais de jugar todos El Gravity Rush En cuanto a dinámicas Me refiero de gravedad Vale Mola, 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 mola ¿Quién no le ha gustado? O sea, ¿quién no le gustaría? A mí personalmente Me gustaría tener este poder Ahí Me voy Hasta luego Vamos a viajar Yo que sé Bueno, la tierra es redonda Al final terminaría saliéndote Por la esfera Supongo Si viajas así En plano Supongo, eh No sé O terminarías matándote Claro Vale Esta habilidad Este poder No vale para nada Si no eres un superhéroe Sí, tenemos que ir Para acá abajo, ¿no? Sí, vale Ya tenemos los cuatro fragmentos O sea, que podemos abrir la puerta Vamos ya Vamos ya Y Es que ni me lo he pensado Es que aquí vamos como un loco Bueno, pues no era tan difícil Oh, comón No, comón No entres Si entras Morirás Morirás de desesperación Comón Te lo ha advertido Tenemos que salvar a Comón Pero antes guardaremos la partida A ver Dónde tenemos que ir Supongo que será aquí Hola Vale Ah, vale Vale, vale, vale Perfecto Últimamente me reían mucho las cinemáticas Bueno, cinemáticas El Wild Level Trigger En el que tienes que hacer para avanzar el juego Porque yo creo que a veces no funciona Bueno, ya está Perfecto Ya está hecho Hemos terminado el juego Ah, no Mira lo que hizo No, por favor Kumón No No me irás a tu derecha Uy Menos mal No Lo siento Kumón Ya lo sé Yo también te entiendo Sí Claro que sí Eran todos unos guarros Digo Lo sé Lo entiendo Pobre Kumón Me entro en ganas de llorar Otro Otro Madre mía La verdad es que Kumón ¿Es Kumón o Kumo? De igual Es como yo quiera llamarlo Y ya está Estamos en mi historia ¿Vale? Cada uno que lo quiera llamar Como lo llame Pero vamos Creo que es Kumón Ah, chaval Que casi me cortan el pelo Supongo que será ir Por la parte de arriba Y tiene pinta de que Para el otro lado Hay algo En plan modo secreto Efectivamente ¡Ole! ¡Oh, chaval! ¡Madre mía! Lo habéis visto, ¿no? Que casi Me rajan por la mitad Uf Vale, parece que nos llega El rayo láser ¡Oh! Este sí llega ¡Uh! Vamos Otra vez Y otra Vale, no O sea, hay uno corto Y otro largo Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo Tengo miedo Porque ya he muerto muchas veces Por eso tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que no se habla ¿Qué pasa, tío? Vale Ok Ok, 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 ok Después de medio año Me va a... ¡Uf! Casi me cuecen Quédate ahí Así me gusta Perfecto 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 Vale Guardamos Por si acaso Este es más fácil Ah, amigo Vale, vale, vale Pues para abajo Con mucho cuidado Soltamos esto Solo para esto, tío Pues vaya Eh, eh, eh Espérate ¡Ahí va! Y este, tío Este muñeco Me suena Ay, no he jugado al juego, tío No he jugado al juego Pero ese me suena De otro juego Que son muñecos Que son muñecos de colores, tío Curioso Tendré que buscar el juego El nombre del juego No sé Si vosotros lo sabéis Os agradecería Que me pusierais en comentarios Que juego es Yo es que no me lo sé Porque La verdad es que Nunca me ha llamado la atención Pero sé que es un juegazo Que te mueres Vale Y para volver ¿Cómo te lo montas? No es por nada Llámame loco Pero esos pinchos Me han salvado la vida Aparte de quitarme Otro 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 poquito de vida Perfecto Partida guardada La verdad es que Se nos está dando Más bien esta No me puedo quejar No me puedo quejar Vamos a cruzar Al otro lado Perfecto Vale Pues supongo que ya El camino El único camino Que tenemos Es el de Continuar por aquí El de seguir para arriba A ver que nos depara Oh 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 Esto tiene pinta de ser Boss 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 Viene un boss Un boss Dos bosses Sein Ah no Mira Este es el corazón Del árbol Creo Oh ¿En serio? Que bonito Vale Guay Yace en frente De nosotros Oh Kumon 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 compañero Are you Ok Estas ruinas Son todo lo que quedó De Kumon Eso es Ah Este se llama Kumon No Kumon Vale Espera Algo Algo tenía que ver Algo tenía que ver Con lo que estaba diciendo Sakumon Es la raza Y esto parece Que va a petar Me da a mi Que esto va a ser Como la La pantalla Del agua Ya verás Oh Has decidido actuar Y ayudarme Muchas gracias Compañero No No Eras Kumon Kumon Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Madre mía Madre mía Madre mía Buah chaval Ole Ole Eh Por este lado Vale A ver Chorrazo de agua Todo esto ya Me lo tengo O sea Me lo sé de memoria Y dirás ¿Por qué te lo sabes de memoria? Porque lo he repetido millones de veces De hecho ya me aburre y todo Pero bueno Esta es la buena Seguro que es la buena Y si no ya pues Quemaré el ordenador ¿Vale? Porque estoy hasta los mismísimos De repetirlo 50.000 billones De trillones de veces Que he tenido que repetir Esta parte A veces ya A veces es cansino ¿Sabes? Ole 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 Uy Que me doy Que me doy Vale Cuidadito con los chorros de agua No la O sea Que está hecho Todo esto está hecho a mala leche Vale Piedra que sube De atención Piedra que sube Y empieza Ahí a llover de todo No pasa Llueve No te preocupes Que esa piedra que sube Se podría haber llevado todo esto Pero no No te preocupes Que caigan millones de estalactitas Y estalazmitas ¿Vale? Así me gusta Y atención Que por si fuera poco Se vuelve a caer ¿Vale? Oh Ya lo tenemos Ya lo tenemos No me digas No me digas No había llegado hasta aquí Oh Después de media hora Media hora Tío Media maldita hora Por fin hemos llegado Hemos salido ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hay que hacer? ¿No sube? No hay nada Oye Que rayada O sea O sea Sí Hay que ir por aquí ¿No? Uy Seguro que es por aquí ¿No? Vale Por ahí Hay un barranco Pues por aquí Hay un huevo Y eh Oh Espérate Oh Los huevos de curo De curón De curo De cumo De cumo De cubo Oh Es como si hubiéramos vuelto atrás Oh Son los hijos de cubo De cumo Dame de comer Dame de comer ¿Ya qué? Ojo Es que les pone unos ojos enormes Qué bonito, eh En serio Muy bonito No quiero estropear el momento Seguramente tenga que hablar Porque los temas del copy Es lo que tiene ¿Sabes? Oh Y que monada Ganas de achuchar Aquí todo es achuchable En este juego En serio Hasta ese árbol Que está explotando Oh ¿Qué está pasando? Oh Oh No Oh No Van a morir ¿Por qué? No mueran Por favor No Oh Dios mío Qué cruel es el maldito creador De este juego ¿Cómo puedes matar A unos pobrecillos pajaracos? No No puede ser Han muerto todos ¿Por qué? No La verdad que si yo fuera el pajarraco ese haría lo mismo Y así has sido tú Pues te voy a matar Maldito No No digas palabrotas Ahora entiendo todo Ahora entiendo Parte del juego Perfecto Perfecto Tienda Olala Chaval Olala ¿Otra vez? Vale Pues nada Otra vez nos tiramos al vacío Ay pobrecillo Au Madre mía Este pobre Pobre Ori En serio Se lleva unos guantazos Y bueno compañeros Ya sé que esto es una situación un tanto comprometida Pero vamos a dejar este capítulo para el día siguiente Y en el día siguiente veremos Yo creo que ya Nos pasaremos el juego No debe de faltar mucho Si acaso este será el boss final Y habrá que ir a otra zona que vi Madre mía No sé qué pasarás Si me da o no me da Bueno el caso es que me voy a ir despidiendo Ha sido un placer estar con vosotros Muchas gracias por ver esto Si te ha gustado dale al like Si te ha ayudado también dale al like Y nos vemos en el siguiente vídeo Sed buenos compañeros